hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo 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 en mi canal aunque el juego no es nuevo realmente tiene tiempo que ha salido pero es nuevo en mi canal y se llama Kevlar Space Program es una nueva serie que voy a hacer calmadita tranquilita no me gusta mucho el espacio por lo tanto tengo muchas misiones es un sistema solar se puede decir bastante complejo muy parecido al nuestro donde quiero ir primero que nada como meta principal que me llevará días a la luna aterrizar y regresar o lo que le llama ki moon y luego a otros planetas lejanos poner satélites es bastante bastante interesante y bueno vamos a comenzar no lo he iniciado todavía y vamos a hacer una carrera a ver carrera fondo de reputación y ciencia o ciencia no vamos a hacer carrera también tiene la opción de sandbox que sería un modo abierto que hay dificulti opción está en normal y por ahora para comenzar vamos a dejarlo así parece bien vamos a iniciar antes lo había iniciado para coger la bandera y eso y ver cómo estaba el juego pero bueno ya vamos a iniciar día 1 año 1 entonces lo primero que hay que hacer este es el complejo que tenemos nuestro cabo caña veral desde nuestro planeta y lo que tenemos que hacer primero yo estoy comenzando como dije lo primero que hay que hacer es un momento momento lo primero que hay que hacer es coger la misión vamos a coger la misión que creo que eso estaba ya digo que estoy comenzando a jugar aquí están los los astronautas activos y los que están intentando entrar en nuestra empresa luego lo voy a gestionar un poco nuestra bandera ya la elegí que sería esta ok estas son las misiones pues éste es la que vamos a elegir primero ok ok pues vamos a esto sería nuestro sistema como veis con nuestro planeta que sería este nuestra luna que sería moon ok ok y el sol que no sé dónde está el sol el sol es este está bien bello esto es lo que yo quiero hacer es llegar hasta el planeta más lejano luego que también tienen sus lunas cada bueno este hay unos planetas que tienen sus lunas Joel por ejemplo creo que tiene cinco lunas aquí están mira y como meta principal está en ir a las lunas de nuestro planeta que es Kerbin como veis aquí vamos ok ir a la luna que es moon tiene dos lunas la otra luna es nimus vale no pretendo dar un tutorial de cómo se juega pero sí de jugarlo y divertirme ok un poquito dañadito nuestro planeta con lo que vi aquí como que caído un asteroide o algo bueno eso es lo que queremos hacer entonces nuestra primera misión vamos a construir lo que vamos a hacer primero es lo que nos da tenemos pocos materiales para dar mira aquí está el personal lo primero que tenemos es un bot solo puedo elegir uno no tengo tanque de gasolina pero si tengo un motor se lo ponemos ya como veis no tengo muchas cosas este es para la aerodinámica que quizá le pongo uno el paracaídas importante para la reentrada y este es para la ciencia pues este lo vamos a poner de este lado que os parece ok y quiero poner de esto vamos a ver si podemos poner no sé si está bien ponerlos realmente voy a tratar de poner tres ok y a este punto nos los llevamos a la zona de lanzamiento ok esta es la zona de lanzamiento y vamos a proceder esta es la primera etapa y esta es la segunda etapa ok bueno vamos a proceder a despegar esta nuestra autonauta adentro que esto es lo que ve en primera persona qué pasada qué pasada vale y vamos a despegar ahí vamos a toda velocidad fallo, fallo, fallo grande se ha activado el paracaídas al inicio vamos a ver que ve se ha activado el paracaídas al inicio del despegue por lo tanto ha fallado nuestra primera misión no sabía yo por lo menos me lo había imaginado pero bueno son gajes del oficio y lo que yo estaba practicando he hecho he puesto la secuencia al revés bueno habéis visto que no he subido mucho pero eso es lo que ha ha sucedido lo he abierto al revés ahora lo que no sé aquí ha salido vale vamos a recuperar aquí tenemos a nuestro astronauta que ha bajado de la nave y nos saluda está contento su primera misión fallida por culpa que no es de él pero vamos no te di no te di pero bueno ha sido nuestra primera misión bien hemos recuperado nuestra nave que está aquí otra vez y la vamos a volver a lanzar de la misma manera o le ponemos otro de estos vamos a quitarle vamos a quitarle la base las aletas vamos a quitarle las aletas y no vamos a ir así pero esta vez vamos a invertir las etapas ok para no cometer el mismo error y vamos a nuestro primer lanzamiento señores ¿están listos? uh vale aquí estamos la vista que tiene Jebedee desde dentro y salimos otra vez en percaídas vamos a recuperarlos bueno nuestro astronauta está teniendo mucha experiencia de vuelo bueno vamos al otro intento intento número 3 vamos a invertirlos aquí ok 3 ¿están listos? Jebedee 3 2 1 y liftoff así ahora así no ahora no otra vez bueno le hemos recuperado a Jebedee y a y a la nave y no sé por qué se me está activando esto de primero pero bueno vamos a ver intento número 4 ahora puse dos etapas y Jebedee ¿están listos? 3 2 1 y listos otra vez otra vez se abrió que se abre bueno he recuperado de nuevo a Jebedee tenemos aquí el cohete ok y por alguna razón se me está abriendo el paracaídas yo no sé si podemos poner otro esto vamos a dejarlo solo porque es el mismo creo pero vamos a lanzar y yo creo que el problema está aquí en las etapas quien me está lanzando las cosas a la vez ok vamos a ponerlo al revés a ver si va así mejor primero esto y luego esto en teoría debe ser primero cero después uno pero bueno vamos a ver si de esa manera está bien Jebedee quinto intento señores 69 metros y vamos al conteo de 3 hay que poner esto para que se mantenga su estabilidad 3 2 1 y Jebedee aquí vamos despegue ahora si va bien ahora si va bien señores alcanzamos los 2000 metros 3000 metros 7 kilómetros de altura podemos hacer que esto observe algo si keep experiment vamos a ver si me interesa ganar puntos de ciencia 10 kilómetros de altura señores nuestro primer despegue vamos a verlo de lejos no se ve porque estamos a 10 kilómetros estamos empezando a caer Jebedee está cayendo mira la cara de Jebedee está contento o nervioso o no sé que está y aquí estamos y dentro de poco vamos a activar lo que es el paracaídas 7 kilómetros estamos cayendo a muy alta velocidad muy muy alta velocidad a 241 metros por segundo deberíamos de lanzar ya el paracaídas para que se abra y no se ha abierto creo que se abre a una altitud a una altitud de 1000 según esto a ver si se frena no quiero que le pase nada a Jebedee está bajando la velocidad de descenso a 6 perfecto que bueno señores ha sido nuestro primer despegue donde ganamos puntos de ciencia importantísimo importantísimo si lo doy aquí pues se cierra el paracaídas y se mata Jebedee y no me interesa que se mate señores que bueno nuestro primer ascenso y descenso que bueno vamos a recuperar y hemos ganado 7 puntos de ciencia que bueno tenemos 21 y nuestro piloto está sano y salvo que bueno nuestra primera nuestra primera misión esto ya tenemos dinerito para pagar alguna de estos como se dice research pero yo quisiera yo quisiera coger algún mira este con coraje full yo quisiera coger a este ok y vamos a mira todas las misiones que tengo ahora vamos a coger esta misión ok y vamos a ver que podemos hacer nos piden hasta una altitud de 16 16 mil 16 kilómetros eso no se puede borrar ok ponemos un pod que es lo primero que tenemos el motor y no tenemos nada lo mismo nos está pidiendo 16 kilómetros creo que nos pedía ¿no? entonces esto no se lo podemos poner ¿verdad? ¿sí? no dará algo y nos podríamos poner dos motores vamos a poner algo de ciencia lo mismo Y esta vez Vamos a poner las aletas ¿Qué os parece? Yo creo que esta no la puedo poner Sí, bueno, perfecto Pues vamos a probar Vamos a probar y lo mismo Vamos a agregar una nueva etapa Los motores van abajo Ok, primero un motor Luego el segundo motor Y luego el paracaídas Vale, estamos listos Ya le vi Vamos al conteo de 3 De 2 De 1 Vamos a meternos dentro 3, 2, 1 Y despegue Vemos el control Vamos a Va a reventar De explotar prácticamente De la presión que ha tenido Vamos a ver si alcanzamos los... ¡Ey! Vamos por 10.000 ya Vamos a ver si alcanzamos los 16.000 Señal fuerte 15.000 Creo que la meta era 16.000, ¿no? Cuidado Así Así, así Cuidado A ver si puedo abrir esto A ver si puedo abrir esto Todavía me cuesta coger un poquito de... 20.000 pies Vale, vamos a recoger datos Transmitir data Creo que no puedo Review data La recogemos Y estamos empezando a caer Estamos empezando a caer Vamos a tratar de enderezar un poco la nave 18.000 pies 18.000 pies ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! No te des la vuelta, ¿no? No, no, no Peligroso Así No, no, no 14.000 pies Es que puede ser peligroso Porque creo que No voy a poder desplegar el paracaídas Vamos, gira Así Ponte así vamos a ver si lo puedo desplegar a ver si me da tiempo ok, pude desplegarlo pero espero que no caiga de punta espero que se dé la vuelta por Jeremy, mira como está disfrutando a ver, 2000 pies en 1000 pies se debería abrir y espero que no me falle la misión si falla la misión, se abre gira bien, bien, bien que bueno, nuestra primera misión bueno, la segunda, pero es la primera 16.000 pies estamos bajando a 7 metros por segundo qué cara de felicidad señores, nuestra segunda segundo despegue satisfactorio después de unos 4 fallidos qué ha pasado ah, el motor, bueno, el quedó bien uh, qué bueno a ver, vamos a realizar un EVA crew report ok, bueno señores vamos a regresar a recuperarlo y a recuperar también los datos perdón, los puntos y a recuperar los puntos de de ciencia que nos han dado bueno qué bueno señores ese ha sido mi inicio en este fabuloso mundo espacial como dije como dije las metas son llegar a moon llegar a la luna y aquí están los reportes que tenemos ok, llegar a la luna es la misión la misión principal que tengo aquí está que está lejos señores está lejos y para comenzar pues no está mal señores nos vemos en un próximo gameplay espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo y voy a seguir investigando voy a seguir haciendo algunos despegues y ah, mira aquí están la cantidad de satélites por lo que veo se ve bueno nos vemos en un próximo gameplay y hasta la próxima gracias por estar allí gracias por compartir vuestro tiempo conmigo y chao gente